...públicos bien, aquí nos va a quedar representando el Renato Álvarez para poder llevar adelante este programa y poder trabajar en lo que hace a los derechos humanos porque sabemos que esta es una política que viene implementando nuestro gobernador la cual hace el ir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos así que en nombre de nuestro intendente Patricio Fogan el compromiso para acompañarlos, seguir trabajando y seguir el camino que nos va indicando nuestro gobernador así que por todo lo hecho hasta ahora, muchas gracias y cuenten con nosotros le vamos a pedir las palabras a quien es el titular de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de General Barado, el señor Alberto Álvarez bueno, buenos días a todos, muchas gracias a todos los compañeros en su espacio amigos de la Universidad, nos reuníamos todos los días, vivíamos juntos en las calles con salida de tomar plata yo le digo que es un agradecimiento a una persona cuando se nombra Derechos Humanos porque había 30.000 que tenían un sueño, y un proyecto político Y hoy gracias a una persona, que no la tenemos, pero sí nos dejó un proyecto y un impulso para seguir el señor Néstor Kirchner, lo cual hoy, su proyecto lo sigue la señora Martina de Kirchner. Entonces, yo cuando veo que se va, que está ese impulso y que se va poniendo para evitar el sueño, que seguimos teniendo memoria, seguimos creyendo maldad, seguimos creyendo justicia, eso lo vamos a olvidar nunca, pero vemos que se van atendiendo las necesidades más inmediatas, que son las necesidades, por ejemplo, violencia de género, o todo, muchas cosas que ahora ellos van a buscar más. Lo que quería agradecerles, porque ya empezamos en el 2004, con el señor Tomás Joven, seguimos con su hijo Patricio, y siempre ha dado un apoyo total a la política de derechos humanos en el diablo. Trabajamos mucho sobre la memoria, y después en todas las áreas. Pero este año es el fortalecimiento de una política donde queremos que toda la ciudadanía, con más que tiene sus derechos, aprenda a retomar sus derechos, y que sepa dónde viene aquí. Hoy va a tener una... se fortalece la política de derechos humanos a través de la remuneración de una piscina, donde va a haber talleres durante todo el año en la necesidad básica de la marca de San Juan. Y va a ser bajado de... Gracias, señor Carlos, por estar con nosotros, gracias a los invitados, y gracias por invitar esto. Y bueno, yo sigo teniendo un sueño. Un país mejor que se puede. Y lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que crear en la vida. Para eso hay un proyecto al cual tenemos que desarrollar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A continuación, se firma el convenio entre la provincia y el municipio. Sus representantes firman el intendente interino, el fiscal Alberto Martínez, y el subsecretario, el programa Tomás O. Procedemos a los firmes convenios pertinentes, que también, por un adelanto muy importante, en el lugar donde se instala esta nueva Oficina de Derechos Humanos. También es un lugar representativo de donde ha funcionado el Consejo Librante durante los últimos años, y también representativo de lo que fue durante el proceso este lugar, que ahora se convierte en una oficina fundamental para los derechos humanos en nuestro municipio, sumando al trabajo revisado a nivel provincial.